A partir de este momento comienza nuestro encuentro semanal Por Amor al Deporte Idea y conducción, Luis Darío Molodeski Coordinación General, Darío Hort Por la 91.1, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional Resistencia Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Por Amor al Deporte, el clásico encuentro de los días jueves Con gente que escribieron y siguen escribiendo la historia del deporte en el Chaco Que, bueno, que de alguna manera son protagonistas en distintos rubros del quehacer deportivo Hoy estamos con Carlos Alejandro Odi Un histórico preparador físico de distintos equipos de la ciudad de Resistencia Preparador, trabajador también en la educación, en distintas escuelas Y, bueno, vamos a compartir con él, vamos a hablar del Mundial Cómo no tocar ese tema Bueno, todo lo que tenga que ver con el fútbol y otros deportes también Porque también incursionó por el rugby Bueno, bienvenido Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy bien, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia Bueno, queremos hacer estos encuentros distendidos, tranquilos, conversar Que nos cuentes dónde y cuándo naciste Bueno, yo nací acá en Resistencia, en la vieja madre y el niño Y nacido y malcriado en la misma ciudad Bueno, ¿en qué barrio, de qué barrio sos? Yo soy, vivo en Villón Enrique Villón Enrique, el barrio de Miguel Fernández Nuestro querido Miguel Sí, señor, lo acompañaste mucho en los últimos años, ¿no? Sí, 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 yo estuve con él casi 10 años Acompañándolo como personal trainer Era, más que nada, era un cable a tierra que tenía Miguel De ir a caminar y conversar Estamos hablando que el director de Norte falleció hace un año y medio Lo extrañamos muchísimo Sí, 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 una gran persona Bueno, y en alguna ocasión también lo acompañé yo De que íbamos a caminar a la zona del aeropuerto Qué sé yo, en momentos que, bueno, que la gente necesita, ¿no? Un acompañamiento Y poder charlar también de cosas Porque no hay nada más lindo que la comunicación Y es lo que tratamos de hacer nosotros a través de este micrófono Y te decía, bueno, nacido y malcriado en Villa Don Enrique ¿Cómo se te da por la educación física? ¿O cómo se te da por el deporte, mejor dicho? Bueno, yo siempre me gustó la actividad física Siempre fui, jugué al fútbol de muy chiquito Llegué a jugar en tercera y algunos partidos en primera en municipales Después hice el servicio militar Salí del servicio militar Y en ese momento me decidí por estudiar profesor de educación física Cosa que me impidió, digamos, seguir entrenando Porque coincidían los horarios con el club Y bueno, me dediqué a eso Y seguí jugando un tiempo más al fútbol en tercera Y a partir de ahí ya me dediqué de lleno a la educación física Bueno, el INTEF ¿Qué significa el INTEF? El INTEF es mi segunda casa Fue un lugar, en el lugar en el cual yo me formé En el lugar donde tuve ejemplos maravillosos Tuve profesores, inclusive que fueron profesores míos En la escuela secundaria Como el caso de Alberto Metz Como el caso de Alfredo Higien Como el caso de Barrio Nuevo Y después histórico Marquito de Cochea Gente que nos marcaron con su conocimiento Y nos marcaron con su ejemplo también Te tocó una generación entonces realmente muy preparada Una generación que nos transmitió Aparte del conocimiento de la educación física O la problemática del deporte El ejemplo del profesor de educación física Realmente fueron ejemplos en todo sentido Y bueno, yo no voy a decir nada nuevo Con respecto a lo que te nombré Pero así también Miguelito Romero en la parte de educación El profe Villalba El profe Villalba Yo di con él natación y gimnasia deportiva Realmente fueron ejemplos Bueno, a mí me tocó la época del principio Cuando era estudiante Cuando íbamos a las clases de educación Me tocó Pocholo Aguilar Era la época de Normando Coronel De Marco de Cochea De Coco Rocha Es decir, la generación anterior A lo que vos me nombraste Y bueno, realmente Ellos eran, digamos, los que marcaban Incluso en el deporte escolar Porque se hacían intensas competencias Los viejos intercolegiales Los viejos intercolegiales Que bueno, que nunca más pudieron Tener el brillo que tuvieron por aquellos años ¿Por qué crees que se da eso? Bueno, yo creo que porque un poco Cambió el paradigma también De la educación física En la escuela secundaria Es decir, se trabajó más No tanto en el aspecto competitivo Digamos, ese aspecto competitivo Que se tenía en ese momento Con los viejos intercolegiales Que se daban en esos torneos Que vos decís que eran clásicos Por ejemplo, nacional Industrial Eso se lo traspasó un poquito más A los clubes Y se trabajó más En el aspecto formativo Y de inclusión en la educación física Pero por una cuestión De bajada de línea Lineal en el aspecto educativo Digamos Entonces, el intercolegial fue más Se dejaron de lado los federados Por ejemplo Que es lo que me tocó a mí Vivir más en mi periodo De profe en secundaria Nosotros trabajábamos Dejábamos de lado los federados En la competencia Y armábamos los equipos Para los intercolegiales Con chicos que no tenían Por ahí la posibilidad De un lugar en un club O sea, porque no jugaban en el club Y jugaban para la escuela Claro, entonces vos tenías A vos te tocaba un equipo Un colegio Donde vos tenías, por ejemplo Los ocho titulares De los reuniones Y jugabas al intercolegial Sentado tomando mate ¿Me entendés o no? Entonces, lo que se buscó Es eso Que tenga participación El pibe que por ahí No tenía espacio en el club Entonces vos como profe En la secundaria Laburaba Lo formaba Como en el deporte Que él por ahí Podía tener condiciones Y con esa formación Iba al intercolegial No con la formación Que venía De a lo mejor De minibasque En el club Con una mirada Externa No desde adentro Porque obviamente Que pasaron tantos años De mi época De educación física En las escuelas ¿Se mejoró Con respecto a la época De Villote Marco Que eran dos horas semanales Dos horas de clase De 45 minutos En toda la semana ¿Era suficiente? ¿Es suficiente? No sé ¿Cómo sigue esto? Bueno, en realidad Ahora Nosotros Trabajamos Seguimos Seguimos trabajando Con las dos horas Reloj En realidad Que son dos horas Por semana Y Siempre Siempre fue Digamos Una cuestión De 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 protesta Digamos Entre comillas Siempre quisimos Tener más tiempo Nosotros con los chicos Lo que pasa Por una cuestión De carga horaria En las escuelas Todos nos asignaban Dos horas semanales Pero Siempre supimos Que es insuficiente O sea Cuando vos más tiempo Tenés con Con la actividad física Lo ideal sería Que el chico Venga por lo menos Cuatro veces por semana A educación física Claro Yo siempre pensé Porque aparte Todos sabemos Y no vamos a venir A descubrir nada nuevo Y no es un invento Nuestro El hecho De lo que le proporciona La educación física Para el resto De la educación Para el desarrollo Mental De De No y aparte También se pueden Trabajar en áreas Interdisciplinarias Como hemos trabajado Muchas veces Nosotros Con los distintos Con las distintas áreas De dentro del mío colegio Con la parte De matemáticas Como se trabajaba En escuelas primarias O con la parte Digamos de biología Se han hecho Trabajos interdisciplinarios Muy interesantes Y para ello Necesita más tiempo Tener más tiempo Dentro de la institución Y la detección Además de cualquier problema Que se le pueda presentar Al joven También 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 Bueno ¿En qué escuelas En qué escuelas Trabajaste? Yo trabajé En En nivel primario Arranqué Cuando recién recibí Trabajé En una escuelita Que estaba Frente a la universidad No sé si te acordás Que había un hangar ahí Ah claro A donde está Actualmente La ENET Claro No sé si está la ENET O está ahora Creo que El San Fernando Rey No me acuerdo Pero era un hangar Un hangar Del Aeroclub viejo Y ahí funcionaba Y ahí funcionaba Una escuelita Que eran todos los chicos Del barrio Camerún De verdad Cuando se formó ahí Esa escuela después Cuando se hizo El barrio Yaponagá Pasó ahí Claro Y bueno Y ahí trabajé un año Un año en el hangar Y ponerle Vos seis meses En la escuela La nueva escuela En la nueva escuela Y después Empecé a trabajar En secundaria Que arranqué En la vieja Comercio número uno Y después pasó A ser provincial Y CEP 66 Y en el centro De educación física Siempre Yo me recibí Y ya me acuerdo Doctor Timirón Fue cuando era Directora del centro Me agarró De la solapa Y me dijo Vos vení Trabajá acá Con nosotros Y me derrimó ahí Y yo ahí desarrollé Arranqué con Gimnasia deportiva En esa época Nosotros Los precursores De la gimnasia deportiva De acá Fueron Lalo Iglesia El profe Lalo Iglesia Que fue profesor mío En el instituto también Un excelente profesional Y como persona Ni hablar Y ellos empezaron A trabajar Con gimnasia deportiva Y lo tenía De ayudante Me acuerdo Que todavía estaba estudiando Y se recibió Después a Otelo Piscini El actual dueño Del gimnástico Donde se hace gimnasio Exactamente Que fue el que Tomó la aposta Después digamos De la gimnasia deportiva Y nosotros Competíamos En Rosario Porque acá no había federación Entonces armamos Ellos armaron Un grupo De gimnasia deportiva Femenino Y masculino Pero fundamentalmente Lalo se dedicó A la parte De la nena Y logró Para el trabajo Que hizo Un trabajo extraordinario Me acuerdo Carolina Androschuk Creo que fue Campeona sudamericana Campeona argentina En gimnasia Todo trabajo De Lalo Y después ellos Se fueron Y armaron En ese momento Se llamaba El Olympic ¿Verdad? Que estaba ahí En la Italia Sí Y bueno Había dos lugares Donde se practicaba Que era el Olympic Y el Centro De Educación Física Claro Y bueno Y después Vino Ale Prismak Que agarró El grupo Que dijo Lalo Y ahí se decidió Y yo trabajé Empecé a trabajar Con varones Y llevábamos Los en la yaya Ahí empezamos A llevar varones Entonces llevábamos Las nenas Con Ale Prismak Y yo con los varones Y bueno Después se fueron Sumando un montón De profes Vino Jorge Pérez También Que fue profe del CEF Trabajaba muy bien Y así fue Todo ese proceso De gimnasia artística Que justamente Lo había iniciado Lalo Iglesia Gimnasia artística Tiene No un problema Sino una realidad Que es Hasta determinada edad Y pueden pasar Ese límite de edad Que no sé Si es 14 15 años Muy pocos Bueno En ese momento Yo creo Ahora cambió Un poco el paradigma Son más longevas Las gimnasas Fijate que hay Ya chicas más grandes Lo que pasa Que en ese momento Se lograban Los mejores resultados A esa edad Tiene el caso De Nadia Comeneche Por ejemplo Claro 14 años 14 años Y después A los 18 Era vieja Digamos Para la actividad Bueno Ahora Ahora se cambió Un poco el paradigma Porque cambiaron También un poco Los métodos de entrenamiento Igual Es un Ultra sacrificado Los chicos Entrenan 4 horas a la mañana 4 horas a la tarde Tienen el régimen especial Educativo Van en un horario especial A los colegios Pasa con los chicos Están a nivel selección Acá En el Senal Por ejemplo Pero Hoy llegan un poquito más Vos tenés gimnasta 21, 22, 23 años El caso En varones Por ejemplo Los pibes nuestros Que tenemos Eso sí son más grandes Sí, sí son más En el varón Se va un poquito más A la longevidad Pero también Se estiró un poco El femenino Bueno Es indudablemente Como decía Y explicaba Con mucho criterio El tema Del entrenamiento Las horas Que hay que Dedicar Como la natación Por ejemplo Hay deportes Que son muy especiales Como La gimnasia artística Tiene mucho paralelismo Con la danza clásica Por ejemplo En el caso De las nenas Son muchos Tiempo de trabajo La preparación física Es exigente La preparación técnica Va muy Enraizada Con la preparación física Porque vos te imaginás La fortaleza Que tiene que tener Un gimnasta A la hora De ejecutar una serie Y con respecto A eso El crecimiento La construcción Del gimnasta Es duro Y es largo Tienen que empezar Muy precoces Y después Digamos Que llega Una edad Que bueno Hacíamos el análisis Que dejan Pero también La sociedad Te implica Los compromisos De estudio Y demás cosas Obviamente que sí De que haya Que tomar una opción Fíjate vos Entrenar 8 horas Por día 4 horas a la mañana Y 4 horas a la tarde Yo lo viví mucho Lo vi mucho No es que lo viví Lo vi mucho En la natación También Que te requiere Tanta hora De entrenamiento Exactamente A lo mejor Para hacer 50 metros 100 metros Y sí Así es Pero bueno Es la forma De ir perfeccionándose El deporte Y esas cosas Y bueno Es el alto rendimiento Claro Esa es Un poco la contradicción Cuando hablamos De deporte y salud También El alto rendimiento No implica salud No se implica Mucho de salud Lo que pasa Es que El requerimiento Se habla Del criterio de máxima Entonces Cuando uno Va a buscar El deporte Como salud Lo importante Es el estado mental La recreación El mejoramiento físico Pero no al margen De que vos Estés arriesgando Muchas veces Tu estructura física Por lograr un resultado Y en el alto rendimiento Muchas veces Pasa Fíjate vos Lo que Poner un ejemplo Muy clarito Que los que somos futboleros Lo conocemos bien En el caso de Bastituta Claro Un hombre que terminó Con una artrosis de tobillo Que llegó No sé si es realidad O mito Que llegó a decirle al médico Cortarme los pies Porque no Bueno También teníamos la misma versión Todos Nunca se lo escuché decir a él Claro De cualquier manera Pero sufrió muchísimo Pareciera que ahora Hubo algún tipo de trasplante O algo Que le Una prótesis Una prótesis Bueno Cambió mucho la medicina También Y nosotros vamos creciendo Todo lo que trabajamos Digamos En la parte de preparación física Fundamentalmente Vamos creciendo A la par de De ese desarrollo Digamos La medicina Es la La piedra angular La medicina deportiva Es la piedra angular De la formación deportiva En cuanto a la preparación física Específicamente Digamos Carlitos Hablamos de deporte y salud Porque creo que es un tema Esencial Estadística no la vas a tener Pero si Así aproximadamente ¿Cuántos jugadores de fútbol Por ejemplo Terminan con artrosis Proporcionalmente Al que no practica Ese tipo de deportes? Mirá A nivel profesional Eso también En muchos aspectos Se ha mejorado Porque Ahora por ejemplo No se infiltra Ya como se infiltraba antes Te hablo yo De lo que era Nuestro fútbol profesional En un momento determinado Si que juegan Todo el año Y va infiltrado Y nada Si vos tenías el caso Yo he visto Sacar sangre De la rodilla De un jugador Diez minutos antes De ingresar a cancha Viste O que se lo esté infiltrando Antes de jugar Bueno eso Hoy en día Prácticamente Lo que se busca Es evitar eso A lo mejor Pararlo un poco más Más allá Dentro de los tiempos Que te da el alto rendimiento ¿Me entiendes? Y tratar de evitar Que el jugador Llegue a esa situación Pero obviamente La rodilla De un tipo Que se retira Del fútbol profesional Nunca va a ser La rodilla De una persona Que hizo un deporte amateur Digamos Sin carga Sin carga Sin carga Porque vos Muchas veces La misma exigencia La que te lleva A ese desgaste Bueno cada deporte Tiene sus pros Y sus contras Está claro Pero bueno El fútbol Que es Pasión de multitudes Por eso uno Por ahí Ve a Personas que no son Muy grandes Sufriendo digamos El tema de la artrosis En la rodilla Y a uno Obviamente Que le llama La atención Yo lo conversé Con el doctor Cordoba El médico De Forever De Forever Sí No creo Alguna vez De los meniscos De una caída Que tuve Me rompió El menisco Me esticé En realidad Y me operó Y bueno Y conversábamos Conversábamos también De estos temas Y él decía La cantidad Llevaba mal Cuando me operó A mí hace Tres años Cuatro Cuatro años Llevaba más de mil Operaciones de rodillas Mirá vos Un capo total ¿No? Sí, sí Y un apasionado Un apasionado también Sí Así que bueno Y además Atiende Únicamente en el hospital Ese es otro dato Es otro dato Que nos toca el corazón A nosotros Claro, claro Porque a veces Bueno, con esto De los dolores Se comercializa mucho Y bueno Pero obviamente Que hay más soluciones A la vista Que en otros momentos A pesar de que hay Mucha gente Que sufre No, sí Pero aparte Se mejoró muchísimo En este El avance De la medicina Es terrorífico Sí, bueno Ves como la tecnología ¿No? Como la tecnología O va paralelo A lo que es Claro O fijate vos Nosotros Imaginate vos Yo estuve Con Forex Nacional B En el 98 Nosotros ¿Cómo medíamos El recorrido De un determinado jugador Por ejemplo Dentro de la cancha? ¿De cómo? No ¿Viste cómo se corta El césped Que se va cortando Y vos lo ves Arriba Como distintos En distintos colores? Bueno Es equidistante Entre una raya Y la otra Entonces Yo ponía Un par de chicos Que colaboraban conmigo Con una planilla Y iban Tomaban Uno o dos jugadores Determinados Por partido Por partido Entonces ellos iban Marcando Tantos metros De trote Tantos metros Caminando Tantos metros De sprint Entonces yo tenía Más o menos Hoy Le ponen un chalequito Y listo Y tenés un GPS Y terminan el partido Y vos tenés los datos De cuánto corrió Cuántas calorías gastó La frecuencia cardíaca Durante el partido Claro Cambió Absolutamente Cambió Absolutamente Claro En buena hora Digamos Claro Básicamente para que vos A la hora de administrar El entrenamiento Sepas o menos Que necesita cada uno Y tener la certeza Del desgaste Y el tiempo de recuperación Que necesita uno U otro Digamos Vos trabajaste ahí En ese momento Si Era ya profesional Fútbol profesional Era fútbol profesional Este ¿Cómo se diferencia Con todos los otros clubes Que pasaste Como Villalvear Municipales Que se yo Un montón de otros clubes Regional Donarione Que hay gente Que labura Y que después Se va a entrenar Y no Hay otra realidad Totalmente distinta Es Es otra realidad La dosificación En el entrenamiento Distinto El material humano Que tenés También es distinto Vos tenés En un plantel profesional Por lo general Tenés homogeneidad Digamos Vos tenés Tipos formados Que vienen con una base De una estructura De inferiores De un entrenamiento De alto rendimiento A partir ya De una categoría Por decirlo Cadete Por llamarlo De alguna forma O chicos De 14 15 años Empiezan a trabajar Ya con Con la perspectiva De alto rendimiento Entonces Cuando vos Yo tuve la suerte De tener jugadores Ya formados Entonces En ese aspecto Es mucho más fácil El trabajo Para el preparador físico En ese aspecto Y en otros aspectos Bueno Hay también Una problemática Que vos no la tenés En el fútbol Vos tenés El tema Del tipo Que tiene que llegar A fin de mes Y cobrar Que el dirigente No se atrase Con los sueldos Que la problemática De la competencia Interna En el grupo Donde vos tenés Que trabajar Muchas veces De psicólogo Vosotros Hoy en día Se utiliza El psicólogo Como parte De un cuerpo técnico En esa época Los psicólogos Éramos el técnico Y el utilero El preparador físico Y bueno Y planteles Con muchas carencias Que uno tenía Que solucionarlo Solucionarlo Y las carencias Generalmente Era por una cuestión De estructura De logística De la institución En la que No es lo mismo La carencia Que puede tener Forever O la que podía tener En su momento Boca Que se Son dos realidades Totalmente distintas Nosotros Vivimos un forever Que vos lo conocés Con toda la problemática Que tuvo Con la lucha De los dirigentes Con la escasez Económica Con planteles Profesionales Pero que Bueno Muchas veces Por ahí No se le podía cumplir O se le incumplía Y vos tenés Que llevar a un tipo A entrenar a la cela Mañana en la pretemporada Hace 45 días Que no cobra Por ejemplo Y que no comió Él todo bien Yo creo que A ese nivel No llegaba Porque el jugador Profesional En ese sentido Tiene su cobertura Pero que vos Estés dos meses Con el sueldo adentro Sin poder cobrar Y bueno Y a la hora De entrar a la cancha Cuando tu jugador No corre Nadie te pregunta Che este jugador No cobró ¿Me entendés? Él tiene que estar Entrenado Como si fuera Que esté al día Carneto ¿A vos te tocó La época de la malaria En Forever ¿No? Yo tuve Prácticamente Todas las épocas La buena La buena La mala La mala Sí Digo porque te tocó Esa época Donde no se cobraba Donde Me tocó Me tocó Y aparte Con un grupo humano De jugadores Sobre todo Los locales Que eran Ponerle el pecho A esa situación Y llegar el día Al partido Y entrenar Como si fuera Que estaban cobrando En el Manchester United ¿Viste? Sí, sí, sí ¿Me entendés? Realmente Para nosotros Esa satisfacción Que te da El jugador de fútbol Fundamentalmente ¿Viste? De concentrar Debajo de la tribuna En los argentinos Un argentino A El primer argentino A Estuvimos con Raúl Valdez Raúl estuvo de técnico Nosotros teníamos Los pibes Concentrando debajo De la tribuna Y los chicos Saliendo a levantar Publicidad Para poder Juntar plata Para ellos Digamos Para poder subsistir Para poder subsistir Y viajar ¿Viste? Con lo justo Sobre la hora Sobre la hora Ni hablar La pretemporada Me acuerdo Lo hicimos en la isla Del Cerrito Con los dirigentes Que teníamos Que se movían Como podían ¿Viste? Que conseguían Bueno, era amigo El intendente Y bueno, conseguimos Los alberes Y estuvimos 25 días Ahí en la isla Del Cerrito Con todo lo que eso Implica Pero entrenando Como si fuera Que estábamos En el Manchester City Más o menos Con esa mentalidad Poniendo todo Poniendo todo Este Siempre uno se pregunta Porque por ahí Aparecen Chicos que Que muestran Que tienen talento Que saben jugar Al fútbol Y uno dice ¿Cómo No van a Forever A Sarmiento Que están compitiendo A nivel profesional? Pero siempre aparece Digamos El que sabe El que Como vos Que sos un preparador Que se dan cuenta Tiene El ojo Que dice Sí, es bueno Pero no está Para jugar En esta categoría Ocurre ¿No? Ocurre Pero fíjate Ahora que trae el tema Yo arranco En Forever En el 91 Yo vengo De trabajar Con Palavecino En Formosa Yo me fui En el 90 A Formosa Con Palavecino A San Lorenzo En Formosa En San Lorenzo Bueno Formosa El Pala Dejan Forever Después Siendo técnico Primera En ese momento Se va A Formosa Y me lleva A mí Como preparador físico Estuvimos un año En Formosa En San Lorenzo Que se le fue bien Recontra Bien Aparte Llevó Llevó acá Lo llevó A Pepo Fernández Lo llevó A Yagy Ojeda Lo llevó Al Turco Cisnero Lo llevó A Pacho Güeri Lo llevó Al Flaco Jarque Un equipazo Armó allá ¿Sabes qué? Nosotros jugábamos En la cancha De la Liga Que era parte De una cancha Grandísima En la Romero Y bueno Ese año San Lorenzo Salió campeón Después De ahí Yo vengo Vengo de Formosa Y me encuentro Con el Tronquito Gamarra El Tronquito Gamarra Estaba trabajando Como técnico De la local De Forever En su momento Forever Estaba en primera Y el Tronco Me dice Mira yo quiero Armar un grupo De trabajo Y trabajar Con Inferiores En Forever Y lo convoca A Carlito Ebel A Palito Rosales A Cachito Palmet A Rino Vianucci A Jorge Falcón Fíjate El grupo De personas Sobre todo Grandes tipos Y dice el Tronco Yo quiero que ustedes vengan Vamos a traer acá Se logró Armar una subcomisión Digamos Porque había un grupo De dirigentes Forever Que decía ¿Por qué tenemos que traer Un camión De jugadores acá? Ahora la experiencia De Colorado Vieta Y todo eso Hubo un momento Que se trajo cualquier cosa ¿Viste? Que no sabías Juan es lesionado De todo esto Bueno Lo que todos sabemos Entonces Entre esos dirigentes Estaba el contador Noguera El contador Varela Te acordás ¿Te acuerdas? Casimiro Bogliota La casa Yo excelentes ¿Viste? Para el que trabajaron Para el club En su momento Y ellos decían Bueno vamos Tenemos posibilidades Y el tronco le decían Acá hay jugadores Que si vos los preparás Se tienen que entreverar Es decir Es un cuello de botella Por supuesto que no Si vos tenés 50 No van a llegar a 40 Pero Van a llegar a 4 o 5 Y bueno La idea era esa Y fuimos Conseguimos Vélez Que en ese momento Estaba Ortega A la hora de presidente Que ellos tenían Muy buena relación Palito Y todo eso La cuestión que Se armó un grupo de trabajo Y íbamos a Vélez Carlito él manejaba Un colectivo Que era el hermano Salía de Villa Monona De la estatua Y ahí subía Escuchá Travesani Ameri Pedrito Romero Y venían Por la 9 de julio Hasta la plaza Levantando jugadores Se iba Hasta Vélez Por la Alvear Entrenábamos nosotros Y terminaba el entrenamiento Carlito agarraba a colectivo Y volvía a trabajar Dejándole a los jugadores Sergio Vera Rey Mayer Ariel Medina Jaco Ausín Iván Augusto Qué sé yo Cuánto Nosotros ese año Arrancamos el torneo De la liga Con ese proyecto Y terminó La primera etapa Digamos La primera ronda Y Pupo nos sacó Roberto Pupo Sí, sí Se llevó Los 11 titulares Que estaban jugando En primera En ese momento En la liga Los llevó de pretemporada Y nosotros tuvimos que subir Toda la tercera A la liga Que perdimos la final Me acuerdo con Tirol Te acordás Tirol En el equipo De Fernando Moro De Chau Del Toto Que nos ganaban Empatamos 1 a 1 Porque ellos nos llevaban un punto Y empatamos 1 a 1 En cancha Tirol Con todos los pibes Y después de ese grupo Otra vez El Chelo Rosín Varela El Negro Solí La Rana Rechú Y así Carlos hacía lo siguiente Carlos recorría Todos los partidos Veía un pibe El Zapito Acosta Por ejemplo Nosotros jugamos Contra Alvear Y me dice Carlos Mirá el 5 Y ahí nomás El otro día Che Noguera Fíjate vos Sabés que Alvear Tiene un 5 Así Fíjate Cómo podemos hacer Y iban y hablaban Con los dirigentes Alvear Y yo El sapo A Forer Le termina siendo Un gol a Rumania ¿Está verdad? Sí Sí Fantástico Y bueno Y así Y yo digo Respondiendo un poco A tu pregunta Hoy vos Te ponés a recorrer ¿Cuántos pibes Ahí jugando En Rosario Central? Bueno El caso de Vera Medina Y a Sarmiento ¿Cuántos pibes Se les fue? Copetti por ejemplo El mismo caso De Enzo Copetti Que era de Sarmiento Y así ¿Cuántos pibes Ahí dando vuelta Por todo el fútbol Argentino Que salieron acá? Así que hay que buscarlo Pero además Hay un problema Hay un problema Que nunca se terminan Los proyectos Es decir Vos inicías Tenías una selección De jugadores Creo que Sarmiento Había hecho Unas sub 15 Unas cosas así Que fueron creciendo Y llegó un momento Que lo largaron a todos Bueno El problema Sarmiento También fue la pandemia De los arroz justo Cuando ellos agarran Otra cosa que hoy Por ejemplo Que es importante Vos tenés que tener Tu categoría Compitiendo en liga En AFA Vos tenés que tener Una Vos armaste tu grupo De división inferior Tenés que tener la cantidad Sobre la cantidad Hacia la calidad Armá tu grupo élite Y ese grupo Tiene que estar Compitiendo en AFA Porque el chico Va a crecer Con la competencia No hay otra Puede prepararse mucho Pero tiene que competir Tiene que tener que competir ¿Qué pasa? Fíjate vos El salto de calidad Que dieron todos Nuestros jugadores El caso de Enzo Fernández De Julián Álvarez ¿A dónde fueron? Van al fútbol europeo Los que le toca La Premier League Hablar Porque el nivel de competencia Que tienen hoy Como quien dice Le sacó la punta al lápiz De una manera maravillosa Carlitos Enseguida vamos a seguir Aquí por Amor al Deporte Una charla interesantísima Le estamos sacando Le estamos sacando el jugo Porque realmente Un hombre con mucha capacidad Con mucha trayectoria Así que bueno Carlos Alejandro Hoy aquí con nosotros Por Amor al Deporte Nosotros una breve pausa Y retornamos ¡Gracias!